Mesa tiene 26 años y Mesa le ha pasado algo que Boca va a utilizar en su favor. Mesa se fue a jugar a Monterrey por 15 millones de dólares, jugó 12 partidos en la temporada nada más. Es suplente en un equipo bastante competitivo porque ha salido campeón de la CONCACAMPION, va a jugar en Mundial de Clubes, perdió semifinales de torneo mexicano, pero él no está jugando. Y el no estar jugando en México le hizo, por ejemplo, pasar de ser un jugador que fue a un Mundial a no estar en la Copa América. Y a la edad que tiene Mesa, 26 años, es momento de decir, yo prefiero estar en un club ganando buena plata, pero privándome del momento clave de mi carrera, ser partícipe de algo importante, o prefiero apostar a un desafío deportivo, venir a Boca y proyectarme para lo que tiene que ver con la selección nacional. Ganando muy buena plata también, ¿no? Ganando muy buen dinero. Y quizá, quizá porque tenés 26 años, emigrar nuevamente a un fútbol europeo mayor. Definitivamente. Entonces me parece que Boca tiene una negociación abierta más cercana a lo que tiene que ver con Mesa, cuando lleguen a sentarse a hablar con Rayado de Monterrey, empezarán los problemas. Porque Rayado de Monterrey le dice, bueno, ¿cuánto vale para ustedes Maxi Mesa? Y la verdad, Boca estoy dispuesto a hacer una erogación de dinero, pero primero que quisiéramos intentar un préstamo con una opción de compra. No, muchachos, yo le pagué 15 millones de dólares a Maxi Mesa independiente, así que préstamo imposible. Bueno, quizá nos interesa comprar un porcentaje del pase y ser socios. A Monterrey le sirve, Boca también. Se pone la camiseta de Boca, se cotiza y quizá podemos en una futura venta. Y Monterrey le dijo, no, 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 porcentaje del pase, tampoco estamos interesados. Entonces ahora lo que viene es la siguiente instancia, que es Boca tendrá que ofertar por la totalidad del pase de Mesa, sin hacer la locura de pagar 17 millones de dólares. ¿Por qué es una locura pagar 17 millones de dólares? Porque me da la sensación de que Boca no se va a quedar conforme únicamente con Mesa. Entonces en el presupuesto que va a tener para su mercado de pases, gastar 17 en un solo futbolista es demasiado. Y 17 es lo que pide el club mexicano. Sí, eso es lo que pretende el club mexicano. Yo creo que en Boca están al tanto de que a Monterrey le interesa un jugador que está en Boca hoy. Y yo no sé hasta qué punto Boca puede incluir o no a ese jugador, y si es conveniente incluirlo o no. ¿Y si para Boca es transferible? No sé si es transferible, pero tiene una negociación que es interesante. Estamos hablando de Sebastián Villa. Bien. A Monterrey de México le interesa a Sebastián Villa, o quizá aceptaría incorporar a Sebastián Villa en la negociación por Maxi Mesa. Y lo único por lo que Boca lo analizaría es que Boca no tiene la totalidad del pase de Villa. Boca tiene el 70%. Entonces, esta idea de yo te doy el 70% de Sebastián Villa y algo de dinero, y me quedo con Mesa, yo no sé si no es una mala ecuación que en Boca hoy están analizando. Pero, insisto, me parece que lo de Boca con Mesa está más cercano a partir del interés del futbolista, porque le ha hecho más de un guiño a su interés de jugar en Boca, que es el momento de sentarse a hablar con Monterrey. Cuando llegue a hablar con Monterrey, esa negociación sí creo que va a parar. Suena sábana corta, ¿no? Te doy, o sea, lo traigo a Mesa, pero me quedo sin Villa. Y después tiene que salir a buscar a alguien por algún delantero. Y ahí también me parece empezar a atallar el interés de Gustavo Alfaro. Y ahí el peso de lo que diga el director técnico puede ser importante o no. Porque al mismo tiempo yo te dije, y lo venimos contando desde hace tiempo, hay tres jugadores que en este mercado de pases tienen no cartel de venta, sino una promesa de que si llega un ofrecimiento concreto van a ser transferidos. Uno de ellos es Nández, el otro es Cristian Pavón, y el otro es Agustín Almendra, que por lo que hoy me contaban es el hecho de no haber jugado ni un minuto en el Monterrey Sub-20, lo cual es raro. Le bajó quizá un poco la cotización, pero no el interés de Napoli. Napoli sigue interesado en Almendra. Pero el tema es, si vos vendés a Pavón en este mercado de pases y también incorporás a Villa en esta negociación con Mesa, te quedás sin un extremo. ¿Por qué? Entonces tenés que salir al mercado a buscar un futbolista de ese tipo de características. Y que empiece de cero en Boca otra vez. Y ponerse la camiseta de Boca y ver cómo puede transformarlo al faro en un jugador importante para su plantel. Entonces digo, la situación de Mesa es, con Mesa hay un guiño con el jugador para sentarse a negociar. Cuando llegue la parte de hablar con los mexicanos, va a ser bastante compleja. Lo mismo me parece ocurre con el caso de Salvio. Y acá les voy a contar algo. Hace poco, Daniel Angelisi, cuando estuvo en esta gira por Europa, se reunió con el presidente del Benfica. Estuvo en Portugal y se reunió con el presidente del Benfica. De hecho, el contacto lo hizo el embajador que tiene Argentina en Portugal, que es Oscar Moscarello, ex vicepresidente de Boca. Exacto. Y en esa conversación les dijeron, mirá, hay dos jugadores que a nosotros nos interesa comprarte. Uno es Lisandro López, porque me parece que Boca tiene decidido ejecutar la cláusula. Son cuatro millones de euros por un central que ha rendido en este semestre. Bien. Así que lo va a ejecutar. Y lo otro es Eduardo Salvio. ¡Suscríbete al canal!